Hola, bienvenidos a un nuevo video de Doctor Random, espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo reto. Ya han pasado varios días desde el estreno de la tan esperada película Toy Story 4, logró ser tan divertida que muchos ya la hemos visto un par de veces, y es que Toy Story es una saga que ha acompañado a distintas generaciones desde su infancia, y por eso es difícil no amarla y ver sus películas una y otra vez. A continuación les mostraré una serie de preguntas sobre Toy Story 4, aquí demostrarás si pusiste atención a la película, tendrás 10 segundos para adivinar la respuesta correcta de cada una, demuestra que tan fan eres de Toy Story y trata de adivinarlas todas. Este no es momento para que falle tu memoria, sin más que decir, ¡comencemos! Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal les fue con este pequeño test, amigos? ¿Se consideran todos unos fans? Si adivinaste menos de 8 aciertos, es porque no eres muy fan de Toy Story. Si obtuviste entre 8 y 14 aciertos, es porque eres un gran fan de la película. Pero si adivinaste todas, es porque eres un crack y mereces que te regalen boletos de cine. Escribe su resultado aquí abajito, en los comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandaré algunos saludos. Saludos para Enrique Guevara, Carlos Ernesto Godoy, Dana Barajas, TC Gameplay YouTube, Salvador Games, Andrea Alessandro, Carlos Hernández, Somos Ani y Monce. Saludos para Francesco Llanotto y un saludo para BJson Torrealba. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activar la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrían ser de tu agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.